En la capital hoy ha comenzado la demolición del edificio Carretas, el inmueble muy desgastado y en pésimo estado desde el paso de la borrasca Filomena el año pasado. Ha estado cercado para impedir riesgos para los viandantes desde hace meses. Allí se encuentra Carlos Vergara. Hoy 25 de enero han comenzado las tareas de demolición de este edificio que se encuentra a mi espalda, en la confluencia de la plaza Carretas con la calle CIR. El inmueble de dos plantas contaba con graves problemas estructurales desde hace tiempo, habiéndose llegado a producir caída de cascotes y desprendimientos provenientes de su fachada y de su cubierta a causa de los efectos de la borrasca Filomena en él. Desde el año pasado se había establecido un perímetro de seguridad en la calle para proteger a los viandantes. No obstante, los vecinos se habían quejado reiterativamente del mal estado del edificio. Hoy por fin han comenzado las tareas para derribarlo. Fui a sacar dinero aquí al lado, pasé por ese lado y se me desprendió una piedra justamente de aquel de arriba. Mira las paredes, barro. Ya lo he visto yo caer a trozos, trozos de la fachada. Sobre todo el edificio antiguo, yo creo que si se rehabilitaran serían muy bonitos, pero en esta ciudad esas cosas no pasan. Gracias.